¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a dar un filo con una noche de café ¡Echa la barba! ¡Que venga! 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 ¡Un pasito para acá! 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 Música La gente mi está criticando que no tengo nada, es que no tengo nada Aunque la gente mi está criticando que no tengo nada, es que no tengo nada Pero effectively yo te llamo, que tengo mis tíos bien asegurados Pero effectively yo te llamo, que tengo mi vida bien asegurados Yo tengo mi carneta Y tuya no tiene nada Lo más profundo del corazón Tengo el alma de mi canción Y yo tengo mi carneta Y tuya no tiene nada Recuerda lo que traigo sube El día de hoy es cuando no va Cada vez que caí la palma Y en vez de llorar me ríen Recordando los besitos Que los dios en el río Con tu voz grita temblando Me decía, tengo frío Desde que la vi venir Desde que la vi venir Desde que la vi venir La mujer es una crea Que era de temadura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Ella se da y me madura La mujer es como el niño Que se da y me madura Que se da y me madura Haciendo letra y el niño Que se da y me madura 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 La niña ya no va a pasar a toda la gente que habla por mí. Lo hace por después, le píjame de por acá y le pasa la vez. La niña llega con una sabota, no te goza por el valor de mí. Dile que va a ser por todo, no te veo tal vez que no te va a decir. Dile que va a ser por todo, no te veo tal vez que no te va a decir. Dile que va a ser por todo, no te veo tal vez que no te va a decir. Dile que va a ser por todo, no te veo tal vez que no te veo tal vez que no te va a decir. Solo que te quiero mucho, no te veo tal vez que no te va a decir. Cuando se pierde un amor, cuando vuelve a la ventana, que se termina llorando, así termina llorando, que con tu amor va a pensar. Busca tu amor. Y no llores por este amor que no han desgastado. Busca tu amor. Que alineen calma y que creen todos los sufrimientos. No llores por este amor. Dice que ya va muy feliz y está decidida. No llores por este amor. Busca tu amor y ya verás que pronto se olvida. Sí, sí, sí. Busca tu amor. Busca tu amor, mi gente. Busca tu amor. Busca tu amor. Busca tu amor. Toda la noche me está todo soñando con esa luzura que tiene tu lado. Que me brinda vida como tú, que me trae el sueño, que me trae el sueño, que me trae el sueño. Te digo que yo tengo a mi esposa, a mi presidito, que te quede. Te digo que yo tengo a mi esposa, a mi presidito, que te quede. Te digo que yo tengo a mi esposa, a mi presidito, que te quede. Te digo que yo tengo a mi esposa, a mi presidito, que te quede. ¡Ole, ole! Cuando va a ser un sueño, tú lo dijiste, quise a una unida. Cuando va a ser un sueño, tú lo dijiste, quise a una unida. No pude complacerte, tú no quisiste mujer ser mía No pude complacerte, tú no quisiste mujer ser mía La maluca de aquella nunca jamás la coloreo de la La maluca de aquella nunca jamás la coloreo de la Seis de febrero y tanto la entrega no me quisiste dar Seis de febrero y tanto la entrega no me quisiste dar Seis de febrero y tanto la entrega no me quede La maluca de aquella nunca jamás la que te denle No pude brincar, pero cremos que estallocando No pude brincar, pero cremos que estallocando Seis de febrero y tanto la entrega no me quisiste dar ¡Oy! ¡Oy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es esto, gente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale a Alejandro! ¡Y opa! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Y un dolor que te vende en el futuro! ¡Venga, venga, compadre! ¡Esta mocharata! ¡Este es el suje! ¡Este es el que el orgullo, mi gente! ¡Del estado de Guerrero! ¡El vuelto con sentido! ¡Berifín Hidalgo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! 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 Mi amigo el chivero en Coyuntas del Benítez Cuando nosotros decíamos lo que quisiera pensar Cuando nosotros decíamos lo que quisiera pensar Boque y bote baila, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé Boque y bote baila, un bebé, un bebé, un bebé Venimos en manos de la banda, de mi despedida de la banda Y de los bando, de la banda, y de todo de la banda Ahora que me pides, no te doy nada, cuando te daba mejor, cuando me hiciste, me despreciabas. Y como crees, el grupo de la guitarra de México, el hombre de la guitarra de México, las normales, oigan, 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 oigan. Venga, 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 Fernández, por el Big Moments. Pasito de allá, y pasito de acá. ¡Este bajo, Peter! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siguilar amigos y técnicos! ¡Perdote, equilibrado! ¡Alejandro! ¡La llave Acapulco Guerrero! ¡Este bajo! ¡Uy, dos! ¡Onde está Julio! ¡Esta! ¡Este bajo! 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 ¡Este bajo!